En Oaxaca se toma mezca con café Dice que la hierba te cura la mala fe Dice que la hierba te cura la mala fe A mí me gusta el mole, la soledad me va a moler A mí me gusta el mole, la soledad me va a moler Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monteván De noche sueño contigo mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Monteván De noche sueño contigo De noche sueño contigo mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monteván Se huele el coco, se huele, se huele también el pan Se huele la lomba seca, se huele el chile, también la sal Se huele el coco, se huele la canela Se huele el pimiento, se huele la canela Se huele el coco, se huele la soledad me va a guisar un openings Se huele el coco, se huele la canela Se huele el coco, se huele elparty en el que va a guisar un molito por el cielo de Monteván Cuentan que en Oaxaca con aguas y en chocolate Cuentan que en Oaxaca con aguas y en chocolate Dicen que en la fiesta Torrito sabe quemar Para que haga su manda Por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Monteván De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Monteván De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Monteván Mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Monteván